A ver las noticias, el 30 los cúmicos en Pativilca. ¡A la diablo todo lo que sale acá! ¡Hombre muere con siete puñaladas en el cuerpo! ¡La policía cree que es un suicidio! ¡Infidelidad por todo sitio hay acá! ¡Ay, permiso, patrón! ¿Sabes qué? Prepárate porque esta noche te enchufo. ¡Esta noche te enchufo! ¡Ay, yo qué sé! Sí, te voy a enchufar. ¡Ay, mañoso, mañoso, mañoso! Prepárate nomás. Estoy fuerte y poderoso. ¡Esta noche te enchufo! ¡Doy! 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 ¡Patrón! ¡Va casi en el limpieza! ¡Papi! ¡Hola, mi amor! ¿Qué, todavía no te vas? No, mi amor, no me voy. Es que me quedaba a leer un ratito el diario. ¡Ay, ya, mamá! ¿Qué dice la noticia? ¿Sabes? Mira, mi amor, yo no sé cómo... ...en el Perú... ...en el Perú permiten estas cosas. Infidelidad 95%. Yo no sé por qué hay hombres así, que les gusta engañar a la mujer. Ay, esos delegacios deben morir, mi amor. Deben morir esos hombres. Pero tú no eres así, ¿verdad? No, mi amor, tú sabes que yo te quiero bastante. Sí, mi amor. Sí. Ay, mi amor. Ay, espere, se me cayó el Perú. Ay, mi amor. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa? No, nada, sino que a veces... ¿Qué pasa con la sirvienta? No, sino que le dije que se iba a caer allá y un ratito agarraba nomás. Además, yo con ella no tengo confianza. Se me sale el zapato. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se sale? No te preocupes. Sí, ay, mi amor. ¿Qué? ¡Mestuario! ¿Sabes qué? Sí, mi amor. Mi amor, se me está haciendo muy tarde. Tengo que ir a un ratito, tengo que hacer unas cosas allá. Voy a bañarme, tengo un baño. Ya, mi amor, no te demores. Sí, sí. Ay, esa cosa cambia de allá, mira, pues. Mira eso de ahí. Ay, patrón, estoy preocupada. No sé qué seré, qué seré. Seré licuadora, seré plancha, no sé qué seré, qué seré. ¿Cómo que qué seré? Ay, seré televisor, seré joco. No sé qué seré, patrón. No te entiendo. ¿Qué dices seré? Televisor, seré... No sé qué... ¿Por qué dices eso? Ay, es que el patrón me ha dicho esta noche, te enchujo. No sé qué seré. ¿Así te ha dicho ese desgraciado? Ay, sí, patrón, esta noche te enchujo, me ha dicho. Ay, no sé qué seré. Estoy haciendo limpieza. Ay, eso... Toca la puerta, abre, abre, por favor. Voy a abrir la puerta. Ay, mi sopatito. Abre rápido. Buenas noches, señora. Ay, señora, disculpe. No compramos guachitos, loterías, no, no. Ya no puede, señora, no, yo no estoy vendiendo... Nosotros somos millonarios, mi patrón es millonaria. No, mi patrón... Señora, yo no estoy vendiendo guachitos. Ay, ya usted está vendiendo queso. No, 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 no. Señora, tampoco estoy vendiendo queso ni guachitos. Deja hablar, ¿por qué no deja hablar? Yo no vendo nada, señora. Ay, entonces, ¿qué está buscando acá, pues? Yo estoy buscando a mi marido acá, de este bebé acá. Ay, señora, disculpe. Su marido, búscalo en el cerro, pues, ya. Esta casa es petuca, señora. Por favor, señora, estoy buscando a mi marido Carpencho, señora. Por favor. Anda, llámalo, señora. Su marido, ¿qué? Carpencho. Ay, señora, se equivocaba. No te digo que se equivocaba. Acá mi patrón se llama Chony. Ay, Tapicione. Ese es mi marido, pe. ¿Cómo que? Marido Johnny. Que Johnny es tu marido para tu conocimiento. Johnny es mi marido. Ay, no, no. ¿Qué cosa, señora? No, no, Johnny. ¿Ese desgraciado es tu marido? No, es mi... Permiso, conmigo. Es mi permiso, cariño. No me entra. Permiso. No me entra, no me entra. Permiso. Permiso, señora. Permiso. Permiso, señora. Permiso. Permiso. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Jamás... Jamás una chula ha podido conmigo. No ha podido entrar. ¿Ya ves que no te dejo entrar? Ya estoy adentro, cojula. Ya estoy adentro. Ay, por favor, llámalo a mi marido. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ha vestido de vicuña. Dice que es... Que viene por su marido. ¿Voy a hacer las cosas? Vaya a hacer las cosas. Sí, señora. Voy a hacer una cosa. ¿Tú de nuevo acá? ¿Qué vienes a interrumpir mi hogar? Dime, ¿por qué? Ya déjame hacer feliz, por favor. Mira el daño que haces. Mira, Alejandro, ¿qué hacen? Mis hijos se pueden levantar. Mira... Los vecinos. Mira todos los vecinos, Alejandro, a lo que hay. Mírame tú. ¿Por qué eres así conmigo? ¿Sabes qué? Agarra tus... Tus cosas... Mejor dicho, agarra tu zoncera y lárgate. ¿Me entiendes? Porque vienes a destruir mi hogar. Yo no quiero que vengas... ¿Cuál? ¿Qué cosa tan zoncera? ¿Cuál zoncera? ¿Tú lo llamas zoncera a esto? ¿Ah? Desgraciado, ¿lo llamas zoncera a esto? Por favor. Por favor. ¿Tú acá, feliz? Mira cómo estás. Mira cómo estoy yo. Es un escándalo, por favor. Escándalo, desgraciado. ¿Todavía tienes cara de hablar? Mira, mis hijos. Mira, a los vecinos. Evita el escándalo, por favor. ¡Calavera y mierda, carajo! ¡Vamos, mira! Yo estoy sentiendo. Estás en mi casa. Estoy buscando yo a mi marido. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Mi amor? ¿De qué? Mi amor, ¿pero qué? ¿Qué hace, mi amor? ¿Qué hace, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? José, no, me estaba bañando tranquilo con mi patito y no sé qué. Estuve bañándote, amor. Mira, mira quién ha venido. Mira quién. ¿Tú de nuevo por acá? ¿Tú no le dejas bañarme tranquilo con mi patito? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que buscas acá? ¿Qué quieres? Carpencho, ¿todavía tienes cara de hablar? ¿Qué cosa? ¿Todavía tienes cara de hablar? Mira cómo vives tú acá. Todo como de la acá. Yo viviendo en el cerro solito. Yo allá. ¿Eh? ¿Qué problema te haces? Ya te compré todos los cerros. Ese cerro te pertenece. ¿Qué quieres? Ahora, si tú quieres ganar plata, vente un cerro y ya está. ¿Qué más quieres? Desgraciado, ¿todavía tienes cara de hablar eso? Para ganarme la vida, para comer. Tengo que lavar ropa en el río, desgraciado. ¿Eh? ¿Qué problema te haces? Ya te compré dos ríos. ¿Qué más quieres? Más bien, aprovecha ahora. Mira, ya los vecinos están haciendo cola para que les laves la ropa. ¿Qué es lo que quieres? No quiero que vengas acá. Vete de acá afuera, vete. Yo no me voy a ir de acá. Vete. Esta es la casa de mis hijos. No me voy a ir. ¿Cuál de mis hijos? ¿Acaso ellos vinieron a ayudarme a llenar el techo, a levantar una pared? ¿Cómo van a ayudar si le quieren? Si quieren, si quieren, recién tiene dos meses. ¿Cómo van a ayudar? ¿Dos meses? Dos meses de nacido tiene. Pero aunque sea que haga un esforcito, carguen su latita, aunque sea de la mezcla. ¿No pueden cargar? Vete de acá, vete. Yo no me voy a ir de acá. Déjame bañarme. Este también es mi casa. Yo me quedo acá. Oye, pero voy a terminar de bañarme con mis patitos. Es mi casa, caramba. Es mi casa. Vete, vete. Vete de acá. Vete. ¡Certa! Vete. Estoy avisando, ¿eh? Vete. ¡Deja! ¡Vete! ¡Deja! Vete. Por favor. ¿Sí? Mi control remoto para ver mi televisión. Empleada. Mi jugo, por favor. ¡Balbaridad! ¿Cómo le vas a llamar? Es un insulto, mi amor, para ti. ¿Cómo te va a llamar empleada? ¿A mí qué? ¿Qué? ¿Sabes qué, mi amor? Ve. Ya no soporto esto de acá. Sí. Suelta a los perros. Que la boten. Que le echen a los perros. Sí, a los perros, ¿verdad? Se va bien. Pirulín. 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 Oh, mi amor. ¡Adiós, pirulín! ¡Adiós, pirulín! ¡Ay, qué bonito! ¿Este es perro o su pulga del perro? ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Ya cállame, cállame! ¡Cállame la boca! ¡Cállame acá! ¡Ame con perrito! ¡No, no! ¡Hay que soltar al otro perro! ¡Este es... ¡Llámalo! ¡Toberman! ¡Ataca, ataca! ¡Perrito! ¡Perrito, perrito! ¡Tranquilito, perrito! ¡Shh! ¡Tranquilito, tranquilo, perrito, tranquilo! ¡Pero! ¡Este es merda! ¡Perrito! ¡Oye, idiota! ¿Dónde ha visto tú que el perro se agarra su huevo? ¡Eh! ¡Vale! ¡Guto, guto, guto! ¡Shh! ¡Guto! ¡Guto! ¡Este cerca no se va! ¡No se va! ¡Pérate, mi amor! ¡Pobre! ¿Qué hacemos ahora, mi vida? Mi amor, no queda otra cosa. ¿Sí? Tendremos que llamar al perro de la profecía. ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va a llamar! ¡Damián! ¡Damián! ¿Dónde está, Damián? ¡Ah! ¡Ah! ¡La oreja! ¡Ah! ¡Ah! ¡La oreja se ha caído! ¡Ah! 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 ¿Qué haces, perro sonso? ¿Qué haces? Habiendo carne allá, ¿quieres tragar hueso? ¡Allá! 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 ¡No, no, no! ¡No queda otra solución, mi vida! ¡No nos queda otra cosa! ¡Eh, perros! ¡Sean manchinos, agarren y mancha! ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? ¡Ay, mi puto! ¡Ay, mi puto! ¡Ay, mi tita! ¡Ay, mi va! ¡Efía con el tipo de la pistola, sin malas! ¡Vale! ¡No! ¡Mi perrito, no! ¡Mi perro caballo! ¡Mi perrito! ¡No, señor! ¡Mi perrito, no! Tranquilícese, señora, tranquilícese. Para eso he venido yo a poner orden. Tranquilícese. Ellos no tienen la culpa. La que tienes esta culpa está desgraciada, señor. Mi marido es Johnny y está desgraciado. Tranquilícese, señora. Para eso he venido a poner orden acá. Tranquilícese, por favor. Este imbécil viene y me quiere quitar a mi marido. Ya, señora, ya, ya. Por favor, tranquilícese. Es que mi mi amada... ¡Ya, tranquilícese! No puede ser, señor guardia. No puede ser. ¿Y usted qué pasa? Me ha mordeo a todos estos perros por la culpa de esta desgraciada. Me ha robado a mi carpincho. Yo era feliz con mi carpincho, esta desgraciada. ¿Carpincho? ¿Johnny? Sí, la misma cojudeza es, carpincho Johnny. Ah, este desgraciado es el que tiene la culpa, ¿no? Por tu culpa, ¿no? Oiga, vas a venir. No, Betito, ¿qué te...? ¡Cállese, boca! Vas a venir a... Por tu culpa, destruyendo hogares, desgraciado este. Pero, ¿cómo me...? ¿Cómo me...? ¡Cállese la boca! Señor, pero me estoy vendiendo con mis patitos. ¿Qué me va a pegar usted? ¿Cómo? ¿Va a estar preguntando? Pero... ¿Qué gracioso? ¿No te da pena estas dos mujeres? ¿No? ¡Ah! ¿Pero qué vamos a hacer, señor? Si sí, ellos mismos quieren hacer eso. Además, usted no me puede llevar preso. Porque yo soy el que hace tita, 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 tita... ¡Ah! ¡No, miren! ¡Ay, ya no le peguen a mi marido, por favor! ¡Cállese, boca! ¡Ya no! ¡Ya no le peguen a mi marido! ¡Cállese la boca! ¡Ya no! ¡Chistoso! ¡Gentes gemelas! ¡Atense! ¡Fegando a mi marido! ¡Ah, sí! ¡Gracias, mis amores! ¡Gracias por defenderme! ¡A ti también, tica! ¡Por mujeriego! ¡Cállese!